Bienvenidos a la sección Maranata, estudio y análisis de las noticias internacionales a la luz de la palabra de Dios que nos indican el cumplimiento de más de 100 profecías que... La economía global se tambalea, mercados y bolsas se convulsionan, parece que se dirige a una crisis o a una recesión severa. ¿Será que se está preparando el escenario para la entrada triunfal del personaje carismático que se conoce como el anticristo para que resuelva este problema al inicio de la semana 70? ¿Y todo el mundo caiga en el engaño admirándolo hasta llegar al extremo de ahora? Estalla la indignación en un mundo en crisis, con manifestaciones y disturbios que se va contagiando de nación en nación, que ha alcanzado a países de diferentes continentes y está llegando al país más poderoso, que es los Estados Unidos. ¿Será que se está preparando el escenario para el segundo sello de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 3 y 4, para cuando se quite la paz en la tierra, se maten unos a otros? Hola amigos y amigas, bienvenidos a su décimo segundo programa de su serie profética Maranata. Raúl, bienvenido nuevamente. En el panorama profético, ¿dónde estaremos parados conforme a la palabra de Dios? De acuerdo con estos acontecimientos que estamos viendo. Nuevamente, gracias Pepe, para mí es una bendición estar compartiendo la bendita palabra de Dios con todo tu auditorio. Un saludo y bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Contestando tu pregunta, estamos en el cumplimiento ya de la palabra de Dios que nos dice Marcos 13, 8, donde la palabra es clara, dice, habrá hambres, y esto está provocando ya alborotos en muchos países, que son las manifiestas palabras de Dios. Primero hambres, después alborotos, o manifestaciones. Como principio de dolores en todo el mundo. Veamos este reportaje para que no nos quede la menor duda. Indignados de todo el mundo salen a la calle para exigir un cambio. El repudio a las élites financieras y la falta de respuesta de los gobiernos es el principal motivo de estas protestas. Los indignados de casi mil ciudades en 82 países asumen el protagonismo de las protestas en contra de lo que consideran la creciente desigualdad que existe hoy en el mundo. La convocatoria internacional, denominada Unidos por el Cambio Global, comenzó en Japón, país que sufre una profunda recesión económica y donde una parte de la población no se siente representada que se autodenomina como la mayor economía del mundo. Tiene unos 14 millones de desocupados y una tasa nacional de desempleo del 9,1% según cifras oficiales. Como vemos, estas manifestaciones se van radicalizando al haber más violencia y empezamos a ver que se convierten en disturbios, lo que la misma palabra llama sediciones en Lucas 21,9 y se da el cumplimiento con exactitud de la profecía, porque hay muertes y víctimas de por medio en estos disturbios. Y la palabra de Dios nos recomienda que no nos alarmemos, ¿por qué? Porque es principio de dolores. Realmente lo duro, lo cruel, lo espantoso va a ser cuando se abra el segundo sello, en la semana 70, cuando salga el segundo jinete del apocalipsis y se le dé autoridad de quitar la paz en toda la tierra, para que se maten unos a otros. Estas son las cosas trágicas que vienen para aquellos que no se quieren arrepentir de sus pecados, de su vida pasada y que no buscan a Jesucristo como su Señor y Salvador. El día de hoy, que es el tiempo de la gracia, que nos permite ser librados de los juicios de la semana 70, Censes 1.10 y Primera de Tesalonicenses 5.9. Cuando seamos arrebatados por nuestro Señor mismo, por nuestro Señor Jesucristo, y llevados a las moradas celestiales, y no vivir este escenario que todos los habitantes de la tierra van a sufrir, en ese tiempo, de espanto, horror y muerte, cual nunca ha habido, ni habrá, como no nos dice Mateo 24.21. Es tiempo de buscar a Dios hoy, es tiempo de consagrarnos a Dios hoy, el mañana ya puede ser demasiado tarde. Para aquellos que han endurecido su corazón, y no siguen a Dios conforme a su palabra económica, que el mundo ya está viviendo hoy, con hambres, por desempleo, carestía y desabasto de alimentos. Esto se va a ir agudizando, con eventos más trágicos que la misma naturaleza nos va dando como principio de dolores de parto. Ahora, ya debemos de estar muy atentos a lo que... Bangkok pide clemencia al cielo tras amanecer con el agua al cuello. La capital de Tailandia, una megalópolis de 12 millones de habitantes, aguarda la brutal embestida del río Chao Praya, que viene crecido tras recoger las aguas que anegan el centro y norte del país, zonas que sufren las peores inundaciones en 50 años. Algunos barrios residenciales de la periferia están completamente anegados. La primera ministra ha pedido a la población que trate de poner sus pertenencias a salvo. Según Yingluck Xenahuatra, la situación podría durar meses. La temporada monzónica está haciendo estragos en la región. Casi 350 personas han muerto en Tailandia, 250 en Camboya y unas 150 en la vecina Myanmar. En Bangkok hay decenas de miles de evacuados. Se estima que los daños económicos superan los 3.000 millones de dólares y que el PIB nacional crecerá un punto y medio menos de lo previsto por culpa de las inundaciones. Las tragedias y desastres van invadiendo el mundo entero para ver el cumplimiento exacto de la profecía. Ahora es solo principio de dolores. Si esto está horrible, espantoso y trágico, ¿cómo será el panorama de la semana 70? ¿Nunca se ha preguntado cómo será la gran tribulación? Cuando sea un tiempo de angustia, tragedia y muerte, cual nunca ha habido, como dice Mateo 24, 21 y Daniel 12, 1. Aumentan las muertes en Centroamérica por las fuertes lluvias provocadas por la tormenta E-12 que azota la región desde hace una semana. Casi un centenar de fallecidos y unos 700.000 afectados es el saldo hasta este martes. A bordo de helicópteros, el ejército nicaragüense inició la evacuación de damnificados en riesgo por la crecida de ríos y la alerta latente de que aumente el nivel del lago de Managua. Hasta el momento, ocho personas han perdido la vida en Nicaragua y más la invernal. El sur del país se ha llevado la peor parte. 35 muertos y casi 500.000 damnificados han dejado las precipitaciones. En este país, el presidente Álvaro Colón también decretó estado de calamidad público. Estas inundaciones van destruyendo cultivos, cosechas y van incrementando la carestía, trayendo hambre y muertes. ¿Cómo no los dice Mateo 24, 7 y el versículo 8? Y lo que muchos no ven o no quieren darse cuenta, es que esto está incrementando aún más la maldad, como nos lo dice Mateo 24, 12. Y han aparecido más robos y atracos y secuestro con violencia y muerte. Y esto va a ir de mal en peor. Donde no hay gobierno humano para enfrentar estas tragedias y problemas que ya se viven hoy. Quiero preguntarle, si esto no le hace reaccionar y buscar más de Dios, ¿qué necesita usted aún ver más para darse cuenta el cumplimiento y lo trágico que viene a la tierra? Donde quizá ya no tenga otra oportunidad de rendirse a nuestro Señor Jesucristo y poder ser salvo por la soberbia y endurecimiento de su corazón solo pase a ser estadística de estas tragedias. Y lo peor, perderse eternamente. Hoy es el día de declarar a Jesús como su Señor y Salvador y buscarlo a través de su palabra. Antes, antes que sea demasiado tarde. A propósito del mal tiempo, vemos ahora que sucede en Colombia. Allí más de 30 muertos dejan las intensas precipitaciones por la ola invernal que afecta a esa nación. Cuando está a punto de cumplirse un año de las fuertes lluvias que azotaron a ese país, el poblado de Manatí, al sur del departamento del Atlántico, permanece bajo las aguas. El fenómeno La Niña, que genera fuertes precipitaciones sobre la región, ocasionó la pérdida de grandes hectáreas de ganado y de cultivos. Esta situación se repite en otros departamentos afectados por el temporal que ha dejado más de 94.000 damnificados. Fallecidos, damnificados y millonarias pérdidas económicas son el resultado de los fenómenos meteorológicos que azotan el sureste asiático. En Cailantia. Las autoridades sienten impotencia al ver cómo diariamente se incrementa la cifra de muertos y afectados por las inundaciones. Este jueves informaron que 244 pobladores han perdido la vida desde finales de julio, en su mayoría por ahogamiento. En la ciudad de Ayutthaya, centro del país, fue necesaria la evacuación inmediata de 1.700 reclusos de una prisión que se inundó. Un montón de agua se metió. El nivel llega hasta los 170 centímetros. Si los presos permanecieran en el interior, no estarían a salvo. Cerca de 3 millones de residentes del centro y norte de Tailandia son reportados como damnificados, y según la Universidad de la Cámara de Comercio del país, los daños registrados por las precipitaciones ascenderán a más de 4.000 millones de dólares. En Filipinas. Según el Centro Nacional de Prevención de Desastres, ya son 82 las víctimas mortales que dejó el paso de los tifones Nestat y Nalgue por el norte de la nación, con cuatro días de diferencia. En la infraestructura urbana y rural, que suman 218,5 millones de dólares en pérdidas. El Departamento de Ciencia y Tecnología prevé que la nación será víctima de dos y hasta cinco tifones más hasta finales de noviembre, cuando la actual temporada de lluvias por fin desaparezca. Esta tragedia de sucesos, que conduzca a empeorar la economía global que ya vivimos, y ver cada día más oscuro el escenario mundial, con más tragedia de hambruna, pestes y mortandad, y que produzca aún más alborotos, sediciones, con mortandad, maldad y violencia. Versículos 6 al 8 y Santiago 5 del versículo 1 al 8. Aquí hay otra. Bíblicamente nos preguntan dónde y cómo van a dar inicio las guerras del fin. La palabra de Dios es demasiado clara en Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3, donde Jerusalén se nos debe olvidar que Cisjordania, donde están los palestinos, no sólo está alrededor de Jerusalén, sino que también quieren a Jerusalén este como capital, de su nuevo estado o nación que ellos quieren formar, con el apoyo de todas las naciones, como es la ONU, donde están todas las naciones representadas. De esta zona de los países más cercanos territorialmente a Israel, saldrá la chispa, el ataque que dé inicio a las guerras del fin. Estas naciones albergan grupos terroristas, como Hamas en Gaza, Hezbollah en Líbano, Yihad Islámica y Al-Fatah en Cisjordania, y los líderes intelectuales de estos grupos terroristas, residen en Damasco, capital de Siria. Y su objetivo ha sido claro, exactamente como dice el Salmo 83, su deseo es de que no haya más memoria y nombre de la nación de Israel. En una palabra, lo quieren borrar del mapa. Y vemos que también se ha juntado a ellos el Asirio, el presidente iraní. Es la zona geográfica que antiguamente tuvo el Imperio Persa, y la zona de Mesopotamia. Y estamos viendo cómo la profecía va caminando en esta dirección, donde estas naciones se están agrupando, y van formándose en esa línea para el cumplimiento total de esta profecía. Debemos de acordarnos lo que nos dice el Salmo 83, que todas estas naciones se han confaburado en uno, para que no haya más memoria y nombre de la nación de Israel. Noticias y declaraciones de líderes de esta zona geográfica, ya lo han expresado, y solo demuestra que esta profecía, no solo va caminando, ya está corriendo para su cumplimiento final. La reunión entre el presidente de Irán y su par sirio en Damasco, no fue una reunión cualquiera. Ahmed Inejad vino a reforzar su alianza con Assad. La prensa árabe reporta que en la reunión firmaron a Ahmed Inejad y Assad, un acuerdo de cooperación estratégica en el área de seguridad. Según trascendió, Irán proveerá de armas contra el enemigo común, y en Damasco, así como en Teherán, están determinados a unirse en contra del enemigo común. Bayar el Assad continúa reforzando su vínculo con Irán, y alejándose de los regímenes árabes moderados. El eje del mal es una creación occidental, en opinión de Assad. Bayar el Assad está ya muy ligado a Irán, y de ella depende. El pacto de defensa entre los dos países en caso de guerra, ya fue firmado, y en caso de calentamiento regional, si iría a Irán estarán unidos con Hezbalán contra de Israel. El pacto de defensa entre los dos países en caso de guerra, ya fue firmado, y en caso de calentamiento regional, si iría a Irán estarán unidos con Hezbalán contra de Israel. Bueno, no se les olvide que cada quien va a ser responsable de las cosas que hizo y las que no hizo. Debemos tomar en cuenta, segunda de Timoteo 4 que dice, que prediques la palabra y instes a tiempo y fuera de tiempo, exhortando con paciencia y doctrina, haciendo la obra evangelística. Perdón Pepe que te interrumpa, pero veo las luces insistentes de que el tiempo se nos está acabando. Y quisiera aprovechar, si tú me lo permites, para hacer una oración para todas las personas que nos escuchan, todos los que nos estén viendo, para que no se queden con temor, porque la palabra de Dios tiene una promesa para nosotros, y en base a los Salmos 91 y 46, quiero hacer esta oración. Padre amado, nos allegamos a ti en el glorioso y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú nos dices que el que te invoque, tú le responderás, y estarás con él en su tiempo de su angustia. Nos librarás y nos saciarás, y nos mostrarás tu salvación. Y hoy queremos esa salvación, Padre, queremos ser guardados, porque tú dices que el que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí queremos estar, Padre, porque tú eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. Por tanto, no vamos a temer, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes, y aunque bramee y se turbe en las aguas, yo sé, Padre, que tú ahí estarás. Padre amado, te pido cubras con tu sangre preciosa, a cada una de las personas que está escuchando este programa. Y, Padre, clamamos también por aquellas personas que aún no te han declarado como su Señor y Salvador. Y si tú eres una de esas personas, repite después de mí. Señor Jesucristo, entra a mi corazón, toma control de mi vida, porque desde hoy te declaro mi Señor y Salvador. Que guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando, y que lleves este mensaje en tu corazón. Que Jesús te ama, y Maranata, que es, el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto.